En realidad Y hoy ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todos, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Y olvídate de mí Y olvídate de mí Gracias por ver el video.